¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la música! ¡Al estilo de que ustedes ya se la saben! ¡Vamos abriendo cancha porque se viene puro gallo jugado! ¡Puro aguantador! ¡Mil dólares o cien dólares! ¡Mil pesos! ¡Órale mil pesotes! ¡Para el que dure más! ¡En el mensalote para los guerreros del infierno de Boma dice! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡Ándale duro! ¡Ya lo tienen como echado! ¡Así es que puro, puro aguantador! ¡Y para el mejor! ¡El mejor jugador se lleva mil pesotes! ¡Así es que vámonos y dice! ¡Puro, puro! ¡Puro, puro! ¡Puro! ¡Y a ver! ¡Que le pasen! ¡Pásenle a todos los que van a jugar en esta noche! ¡Puén! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! ¡Porque hay mil pesotes! ¡Mil pesos! A ver, vamos a jugar Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!